Música Durante la rendición pública de cuentas del programa de alimentación escolar se destacó el aumento de la cobertura en un 90% de los niños beneficiados en el departamento. En ese orden de ideas quedamos muy tranquilos porque hemos podido cumplir el departamento norte de Santander con una cobertura al día de hoy del 108%. Estamos completamente agradecidos con todas las instituciones educativas en primera mano porque nos permiten obviamente acceder a sus establecimientos educativos. Para atender eficaz y oportunamente a la población víctima de norte de Santander y Arauca se dio apertura a dos oficinas en las que funcionará la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción especial para la paz. Tuvimos la oportunidad de tener algunas instalaciones y poder ofrecerles este servicio y poderlos entregar en un convenio que se firmó con ellos para que puedan funcionar y poder trabajar acá en el departamento norte de Santander. A esta oficina pueden acudir todas las personas que se consideren víctimas del conflicto armado en nuestro país y allí por supuesto serán asesoradas. Los funcionarios de la gobernación participaron del seminario de servicio al ciudadano organizado por la Secretaría General y la ESAF para fortalecer la atención al público a través del reconocimiento humano y el sentido de pertenencia como mecanismo de mejoramiento continuo. Para poder tener la metodología adecuada y precisa y atender de una manera elegante, de una manera cordial a todos los ciudadanos del departamento. Tenemos que tener esa capacidad para poder enfrentarnos a las personas que llegan, podernos ver que las personas llegan con un problema o llegan a preguntarnos. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de atenderlo bien, de darle solución.